Otra vez aquí sí volví Un nuevo programa Un nuevo episodio de Historiota del Ataque Acá estamos Con Diamela Es muy difícil de decir Diamela De Garambainas Editorial Directamente de Tucumán Hacia Grecia Porque yo estoy en Grecia En una isla en el medio de la nada Así estamos internacionales Comiqueando y la historieta argentina Así que bueno, bienvenida ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? Bienvenida Hace un montón de frío Te veo de musculosa ¿Viste? Así estamos Igual acá pronto ya se va el sol Y el sol vuelve al sur Así que está bueno también eso Bueno Para quien nos vean Les comento que yo estoy en la noche Ella está en la tarde Pero bueno Ustedes verán este capítulo Cuando sea que haya que verlo Cuando tengan un tiempito O en la hora que sea Así que Buenas tardes Noches Buenos días A todo el mundo del otro lado Bueno Tengo ganas de charlar con vos Por varias cosas Primero porque Iniciaste una editorial nueva ¿No? Justo nos conocimos Directamente Personalmente Gracias a Matías Musilio En febrero ya No lo puedo creer La verdad Que fue un lindo encuentro La pasamos re lindo Y estabas arrancando Con tu editorial A full Contame Contame ¿Cómo surge la idea de la editorial? Y sobre todo ¿Por qué el nombre? Bueno La idea de la editorial Yo creo que Por una necesidad De ayudar Bueno Yo estoy de Tucumán Y trabajo Como ilustradora Y también Me la hago estudiante Y había como Una falta de eso De una editorial Acá en Tucumán Que mis gatos Están matando Perdón No importa No importa Que se maten Que se maten Mientras no haya Que separarlos Que se maten Sí Encima el blanco Y el del negro Tranquilo chicos No se peleen Por favor No se peleen chicos No se peleen Perdón Es un aspecto técnico Sí Este Bueno Surgió la editorial Bueno Como esto Como una necesidad Por un lado De encontrar Un espacio seguro En Tucumán Que también Estaba pasando Mucho De la ambiente Que le Acá en Tucumán Lugares donde Yo no me encontraba Segura Y feliz Y también Bueno con eso Con una necesidad Con una perspectiva De género Y que salga Para afuera Y que no quede acá Lo que se hace Solamente en Tucumán Que se pueda consumir En el resto del país Está bueno Y bueno Esto es que La idea De la editorial El nombre Significa El nombre Es Español Antiguo En desuso Está bien No lo he imaginado Significa Un ademán Superfluo O una Un Adorno Superfluo O un Dicho Un sentido Entonces Y lo sé Porque Como También se usa Para algo Ridículo Como sinónimo De ridículo Y bueno Yo como que Quería como Reivindicar Esa idea De que Venía de un Ambiente muy Conservador Y Y bueno Y yo Como que siempre Era la ridícula La que hacía Dibujitos La que miraba Dibujitos La que Consumía Cosas que Eran raras Para el resto De la gente Y Y bueno Entonces Agarré Esa palabra Y bueno La resignifiqué O sea Lo sé Como bandera Además Bueno Porque Sonoramente Es muy bonita Si es cierto Garambayna Suena muy Muy linda Es muy dulce Es una palabra Dulce Me parece Muy dulce Y Y pues No Es muy difícil Pero como Como mi nombre Así que Estoy acostumbrada Sí Es muy Igual Todo original Todo original Bueno Y ¿Cuánto tiempo Más o menos Tardaste En diseñarla En decir Bueno Esta es la editorial ¿Cómo fue Comenzarla? ¿Cuánto tiempo Te llevó Desde la idea A llevar a cabo Esta editorial nueva Que está ahora En Tucumán ¿No? ¿Cómo fue eso? Bueno Fue Bastante tiempo Primero habíamos Hecho una reunión Con unos amigos Que también hacen Historieta acá Y Bueno Ahí surge la idea De una editorial Y La editorial iba a ser Gasi conectiva Como una cooperativa Pero Bueno Ellos empiezan a bajar Y al final No queda ninguno Pero eso tenía Otro nombre Todo tenía como otro Y Yo tenía como Seguía con la Lo que pasa acá También mucho Es eso Que se toma mucho La historieta Bueno En general La historieta Como un En Argentina Como un Hobby O sea Uno tiene que hacer Otra cosa Para vivir Y después Entonces Y bueno En mi caso Es como que Yo vivo De la ilustración Entonces Esto para mí Era como Mucho más urgente Que por ahí Para otras personas Que lo veían Más como Algo que hacían Más allá De sus carreras Y demás Entonces Yo sigo Con el camino De la editorial Y Y bueno Ahí me empezó A plantear El nombre El nombre salió Muy rápido El logo Tardó un poquito más Y bueno Y de ahí Empecé a Primero Publicar De Sanfines Así como Pues si bien Cosas que no tenía hechas Pero estaba como Buscando precios Porque para mí Era todo un mundo Nuevo De cosas Que claro Yo no sabía De maquetar Y no sabía Mucho O sea Sabía de imprentas Mucho De imagen Porque si Trabajo con eso Hace rato Pero un libro Es distinto Entonces bueno También acá en Tucumán Si bien hay editorial Hay imprentas Que imprimen Que imprimen Con muy buena calidad Los precios No son competitivos Para el resto Del país Entonces Era también Buscar Imprentas Que empecé a buscar En otras provincias Mandar Mails Que después No me contestaban Cuando pasaba Mandaba Un mail Con un PDF Y me lo devolvían Diciendo que lo tenía Que matizar De otra forma Pero no me explicaban Como Algo nuevo Y Fue como Fue como Un O sea La editorial Empieza En 2023 Claro Y Recién hicimos La primera publicación En 2024 Con ISBN Antes tenía Solo fanzines Y esta Bueno El filme Es la primera publicación Así como Formal De la editorial Estar lista Para Para poder ser Distribuida Y todo lo demás Bien, bien Y antes de meternos En Quilmes Y por qué Es un proceso Más o menos De Sí Me cortó Un poquito Sí, te escuché Su conexión Decía que eso Es inestable Pero dale Importa Dale Sigamos Sigamos Metámosle Metámosle Ah Sí No, todo bien Sí Dale No, no Te decía que Bueno Más allá después De meternos Con Quilmes En sí Que va a estar bueno También un poco Charlar sobre Quilmes ¿Cómo fue la elección? ¿No? De decir Bueno Esta va a ser La primera La primera Gran publicación Que vamos a tener Voy a ir por acá Si tiene algo Que ver con tu idea También De qué es lo que Querés hacer Con la editorial O estás abierta A cualquier cosa O ¿Cómo fue eso Que surge Quilmes? ¿No? De decir Bueno Vamos a empezar Por acá Bueno Por un lado No Quería hacer La publicación Que no No sea Propio Quería publicar Alguien Y Y bueno Y el Y el El proyecto Que más avanzado Tenía Con los autores Que yo conozco Este Era el de Mati Este Y bueno Y si encajaba Con O sea Con respecto A lo que yo quiero Publicar en la editorial Siempre Bueno Es que te decía Al principio Con perspectiva De género Que tenga Cierto cuidado Que tenga Edición Por cierto nivel También Este Y bueno Y obviamente También A mí me mueve Mucho Las temáticas Sociales Este De hecho La mayoría De los fanzines Que tenía Previos Eran Todos de temáticas Sociales Ni una menos Del 24 de marzo Entonces Este Bueno Me parecía Como que Era algo Que Iba Con la idea De la editorial Si bien Es como que Estoy abierta A publicar Cosas De De todo tipo Este Porque No puedo limitar Un género Claro Porque lo que quiero Es disabilizar Los autores Del norte Que por ahí No son No son Muchos Entonces O sea Si son muchos Pero no llegan Muchos Entonces Como No tengo el contacto De decirles También Que Si o si Tienen que hacer Es como Limitarlos Y bueno Lo que yo quiero Es visualizarlos A ellos Y poder Mostrar su trabajo Entonces Bueno Si está abierta A la fantasía A distintos géneros Pero bueno Siempre Con cosas Que Dentro de todo Tengan inclusión Tengan Que no No Discriminen Y demás Este tipo de cosas Obviamente O sea Cosas como que yo leería No voy a publicar Bien Que vos no leerías Que no esté alineado Claro Que no esté alineado Con mis creencias Digamos Con tu ideología Con tu forma de ver el mundo Digamos Sí Y cómo es esto Porque Ser una mujer Que lleva a cabo Una editorial ¿Con qué te has encontrado Hasta ahora Con esto De decir Bueno Soy mujer Estoy acá Estoy en Tucumán Y llevar a cabo ¿Te has encontrado Con no sé Trabas O con gente Que no ¿Cómo es esto? En estos momentos Además Que además Parece que todo Es un retroceso Que estamos avanzando Como antes Es una pregunta O sea Muy difícil O sea No es difícil De contestar Pero Abre muchas cosas Sí Que son movilizantes En general Para afuera No tuve problemas Yo además Bueno O sea Afuera de Tucumán Así me refiero Generalmente trabajo Afuera de Tucumán En otras provincias Con más facilidad Que en Tucumán En Tucumán No No todos Digamos O sea No quiero generalizar O sea Ni decir nada Sobre Algo específico Pero sí hay una Como Pequen Pocos espacios Y ya están ocupados Y generalmente Bueno Pesa mucho O sea Los contactos Y bueno Si pesa mucho También Ser una mujer Yo tengo O sea Es inevitable Que tenga que hablar De esto Para hablar Desde el editorial Y todo lo que me pasó Pero yo hice Unas Par de denuncias Una por Por abuso sexual Propio Y otra Por una persona Que acortaba gente Y he sido Muy cancelada En un montón De ambientes Porque eran Personas justamente Que tienen Influencia Y que tienen Poder Y eso fue O sea Eso fue En 2019 2020 Pero yo hice Las denuncias Recién En 2023 Y hasta Hasta hace El mes pasado Estuve a un evento En donde Tuve Se había tenido Repercusiones Porque había una persona Involucrada Que no quería Que yo esté ahí Y eso Me sigue pasando Muchísimo En Tucumán Me sigue pasando Muchísimo Es muy difícil Hay como un grupo De gente Muy grande O sea En el medio Me estoy enterando De otros casos De otras personas Que pasaban Por situaciones Similares Y también Cuando vos Te parás Y lo hablás Es cuando Te cancelan A vos En vez de Cancelar A otra persona Y esas personas Por más De que tienen Denuncias Legales Y todos Siguen ahí Como si Nada es muy difícil Las denuncias No caminan Entonces vos Tampoco podés Hacer escrache Porque eso Te juega En contra A vos Porque ellos Si te pueden Denunciar A vos Evidentemente Por su lado O sea Ellos tienen Más peso Que vos Que yo Entonces Si ha habido Como En ese punto Muchas Muchas trabas Ajá Y Muchas O sea En Tucumán Me cuesta mucho Encontrar Espacios Y También Pero bueno Eso no No me pasó Afuera Al contrario Bien He sido Muy Muy cálidamente Recibida Y no Tampoco por el público El público Recibió La editorial Y mi trabajo Este Con mucha calidez Con Con mucho Con mucho Entusiasmo Muy positivamente Bueno Por eso sigo Haciendo lo que hago Porque también Si no tuviese Donde hacerlo Y también No sé Y me dejaba Otra cosa Pero Claro Pero No Si afuera Me pasó Al revés Digamos Como gente Que me escuchó Que escuchó Lo que tenía Para decir Que me brindó Lugares seguros Bien Y bueno Y no me Hasta ahora En ningún otro Contexto Fue como Esta cuestión De eso Sos mujer O hay una diferencia Que antes Si Antes A lo largo De eso Tengo 27 años Y si me ha pasado Hasta ir A comprar El cómic En comiquería Y que me digan Esto es para vos O para tu Esto es para tu novio ¿Verdad? Sí, claro Claro Contaba una anécdota De una vez En una charla Por historietas Mujeres en la historieta Justamente Y yo contaba Que fui a comprar Y un Me dijo Este es el tomo 2 Y este es el tomo 1 El tomo 1 Lo tenés que leer Primero Y el tomo 2 Cosas así como Esto es una broma Sí, sí, sí Me han pasado Cosas así No se preocupen Sí No, no, no Se ríe Pero bueno Eso ha cambiado Muchísimo Ha cambiado muchísimo Por suerte En este último tiempo Y no Y sí Tengo Hay muchos Espartes Violas Cuando he ido a Buenos Aires He recibido Muchas He tenido Una muy Cálida Reficción Bueno En Salta Santiago del Estero En provincias Que también Yo quiero mucho Personalmente Y que son Donde Hay lugares seguros Y lugares Muy piolas Para trabajar Y bueno El problema De ser mujer O sea Sí, justamente Más que ser mujer Esa circunstancia Particular Me tocaron vivir Y bueno Sí también Me ha pasado Otras veces Donde yo Con mi trabajo Como mujer Acá en Tucumán Representándome En algún lugar Que hayan Ni siquiera Me hayan hecho Una entrevista Simplemente Hayan optado Por el varón Autocomáticamente En cuestiones De arte Digamos Qué fuerte De escultura Y cosas Ni siquiera Ver mi currículum Como que O poner Tener algo Una muestra Y que venga Una persona Y paque mi muestra Y ponga Otra Y cosas así Tremendo O sea Más a ser Más a ser Ser desconocida Siempre Ergas emplazada Por un varón Eso Tiene ha pasado Qué fuerte La verdad Esas cosas Fuertes 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 Y bueno Pero ahora te vas A Rosario Justo mañana Te vas a Rosario Te vas a la crack Calculo Cosa que yo no puedo Ir otro año Espero ni que viene Poder ir Y qué va Qué va a pasar En la crack Cuál es la idea O cómo Viene Vas a presentar algo Vas a presentar Quilmes O No Este Voy En una instancia Voy a estar En la carta De Sanzines Bien Había Dos Intención De llevar Dos Libros más Pero No pude Llegar A imprimirlos Así que Bueno Voy a llevar Quilmes Voy a llevar Los Sanzines Que ya tengo hechos Anteriores Stickers Y listaciones Bueno Sí También la idea De ir a Rosario Es buscar También un punto De venta Rosario Que ya hay En Buenos Aires Hay en Santiago Bueno Me salto a Rosario También En septiembre Me voy a Salta Bien Neuquén Cuando esté de vuelta También te puedo ayudar Para un punto de venta En Neuquén Conta con eso Eso es así Ya veremos Cómo lo hacemos Pero lo vamos a hacer De alguna manera Así que Qué bueno Qué bueno Qué bueno Bueno Y ahora sí Metámonos un poco En Quilmes También lo presentaste ¿No? Hubo una presentación Ahí que estuvo Bueno No sé dónde fue Yo estoy media Como con tantas cosas A veces trabajo Tres horas por día Y no tengo tiempo De mirar todo Así que contanos Cómo fue esa presentación Dónde Cómo fue la cosa ¿Fue Matías? ¿No fue Matías? Ya no sé Qué pasó Fue muy divertido Porque fue en Buenos Aires La primera presentación Fue en Buenos Aires En Espacio Moebius Ajá Este Fue hermosa Fue muy linda Fue muy Estuvimos con Lauris Fernández Ah, sí Este Y Matías Estuvo Vía online Ah, bueno Con una cabeza flotante Detrás de nosotros Muy, muy hermosa Este Bueno, también había Una pequeña muestra De 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 NOA Que son todos autores Que, bueno Espero poder Complicar Proximamente De gente de Santiago Y de Salta Bueno Y después hice Otra presentación En Tucumán Acá En la Feria del Libro Este Que fue en la Rural Ahí, bueno Ya fue Matías Porque Matías Estaba como invitado De 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 Entonces Bueno Hicimos La presentación Ahí Ahí Estuvimos Hablando Con Que es Una Editorial Es una Editorial De 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 Sistema Atendido Este Y Bueno Esa es muy Gross También Es artículos Plásticos Un montón De De Cosas Escribe También Y bueno Y bueno Y también Estuvo bueno Porque fueron Colegios Después también Fui a un Evento De Magisterio También Estuvimos Ahí También Estuvo Bueno Porque También Fueron Chicos De Colegio Para Me Está Muy Bueno Esto Porque Es Historia Es historia Tucumana Total En historieta Entonces Siempre Es como Siempre Es como Que está Bueno Divulgar Porque Bueno Hace más A través del Entretenimiento Es Información Si bien Es ficción O sea Es ficción Histórica Tiene Un personaje Que es Ficticio Pero Si cuenta Los hechos Reales Entonces Ibane Por el lado Ese También Académico Como que La gente Se ha Interesado Mucho Por la obra Lo cual También Está buenísimo Bien Ibane Que es una Historia Tan Tan Grosa Que Bueno Que se Divulgue Que se Sepa Que se Conozca Más Está Buenísimo Qué bueno Qué bueno Bueno Vamos a mostrar Un poco Te parece Que mostremos Como que sea Un poquito De Quilmes Sin hacer Mucho Bueno Lo tenés ahí Puedes mostrar Primero vos Cómo quedó En físico Que yo vi Algo muy Poquitito En su momento Pero Me gustaría Ver cómo quedó En físico Y después Mostramos algo Ahí Para que la gente Lo pueda ver Cómo quedó Además la edición Me pareció Tan bonita En su momento Que lo que alcance A ver Bueno Quilmes Hermoso La verdad Tapa Muy 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 Mirá El formato También es muy Interesante Horizontal No Sí La calidad De la impresión Es hermosa Papá Papá Ya Eso era como Lo que más me preocupaba Yo desde acá Desde Tucumán Sin saber Cómo iba a salir Porque Porque Lo tenía que mandar Y Esperar Porque yo acá Hago pruebas De impresión Pero bueno Estadís Claro Y cómo Y cómo Debe ser también El color ¿No? ¿Qué te pasó Con el color? ¿Era el color Que vos querías? ¿Cómo ¿Cómo fue eso? Ajá Salió Bueno Yo había hecho Varias pruebas De impresión Previas Yo soy muy obsesiva Porque Porque ilustradora Y O sea Para mí era muy importante La calidad Podría haber hecho Algo capaz Que más barato Que estoy yo Pero para mí Era muy importante La calidad Sí Porque son Yo me acuerdo Que son hojas gruesas Son bastante gruesas Las hojas No son cosas Sí Son hojas gruesas Bueno O sea Son de De 90 gramos Claro O sea No es No es Una hoja Muy gruesa Pero Pero Este Había hecho Varias pruebas De color Porque Las originales De Mati Estaban muy oscuras Ajá Y Al principio O sea Yo temía Que no Van a salir Bien Y bueno Tuvimos que ajustar El color Dos veces Hasta que salió bien Mati con la paciencia Mucha paciencia Mucha paciencia Ahí podemos Mostrar un poco Cómo venía Sí Pero bueno Yo quería Hay imágenes Que digamos Que si no Hay imágenes Que si no Se ven con claridad No tienen sentido Ajá Compartí Compartí Ahora sí 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 Hay mucho color Tierra Es verdad Mucho sepia Mucho Sí Entonces Bueno Ajustamos el color Un par de veces Y una vez Que hice La prueba De impresión Acá La última prueba De impresión Que me gustó Ahí lo mandé Y bueno Siempre estaba Como esperando Que salga igual O sea Que salga Más o menos Parecido Porque es una Es complicado Las impresiones Sí No Eso Eso de pasar De la pantalla Al Sí Eso de pasar De la pantalla A verlo Impreso Es distinto Es otra Es otra historia ¿No? Creo que no Porque Como que está Todo Como que sigue 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 Así que bueno Hablábamos del color Hablábamos del color Y cómo Cómo fue todo eso Sí Bueno Sí Hice varias impresiones Acá De pruebas Hasta que Me gustó una Y de ahí Recién se la mandé A la imprenta De Rosario Ajá En Rosario Bueno Fue una locura Porque A pesar de que El papel No era el mismo La calidad De impresión Era impresionante Me encantó Entonces No había diferencia Entre una Entre una Versión Y la otra Entre la versión Que yo tenía De acá Y la que me llegó La tapa Era hermosa O sea Mucho más linda De lo que yo me imaginaba Quedó Quedó Todo Muy bien Me encantó Me encantó La Emprenta Sí Más fervil Este Compartiendo Me encantó Sí Es muy 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 hermosa Acá 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 Sí Total Quedó Como yo quería Bien Bien Así que Por ser la primera publicación Quedó como vos querías Que es lo importante O sea Y planeas Eso es un montón Y planeas continuar Con el mismo nivel Así Con la misma onda O vas a ir Como adaptándote A las O decís No quiero que todo sea así Y que todo salga Con esta calidad Y con este tipo De De gramaje De papel O sea ¿Cuál es el plan? No sé Sí De ahí para arriba De ahí para arriba O sea Bien 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 No puedo bajar Pero Sí Sí tengo La línea De fanzines Que es como algo Para las cosas cortitas O que por ahí Son como más Fáciles de hacer Que son Generalmente son historias Que no llegan Que no llegan A tantas páginas Y cosas así Por eso No Se hacen como Formato No las hago Como formato de libro Pero Pero bueno Eso sí Ahí es como Quizá busco los precios De acuerdo Al lugar Porque yo también Y ya me quedo Acá en Tucumán Pero para Para hacer libros Es de ahí Para arriba Bien 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 O sea Bien así Acá también Sí Acá en Tucumán Ha habido muchas editoriales Muy lindas Muy lindas A lo largo del tiempo Pero bueno Una de las cosas Que siempre han tenido Es que no dejaban De ser editoriales De fanzines Claro Y no le metían Esta calidad A la imagen Entonces Bueno Si bien ya no están Nuestras editoriales Pero que Que bueno Que hubiese sido Que queden así Entonces bueno Por eso era como Para mí era lo que faltaba Acá Claro Un producto Que sea comparable Con cualquier otra O sea Que bueno Puedas ponernos Al lado De un libro De loco Rabia De Hotel de la Idea Y sea lo mismo Eso es lo que gustaba Y bueno Y por ahí vamos Qué bueno La verdad que Que un gran esfuerzo Sobre todo sola Porque por ahora Estás sola Evidentemente Así que bueno No sé si sumaras A alguien más En algún momento Cuál es tu plan Pero La verdad que Admirable Haber llegado A ese nivel así La verdad que Una genialidad Una genialidad Así que bueno Te van a poder encontrar Ahora en Rosario No sé Esto va a salir Un poco más tarde Pero te van a encontrar En Rosario Vas a estar ahí Y bueno Y quien quiera Como dijiste Que vas a ir a buscar lugares Así que quien está Escuchando esto Para vender Quilmes Quiere vender Quilmes Para poder colocar el libro Después cuando Sí Cuando lo vean Cuando salga La entrevista Este Bueno Ya va a estar anotado En Espero En la En la En la editorial En el Instagram De la editorial El punto de venta De Rosario Bien Lo hemos conseguido Bien 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 Buenísimo Buenísimo De todas formas También hacemos Envíos De todo el país De todas formas Con la editorial Ah bueno Con respecto a lo que me decías Si soy sola Y si Si soy sola Estoy sola Estoy sola Estoy sola Por el momento Pero bueno Bien Me gustaría un montón Si le paso a alguien De algún otro lado Que quiera sumar Una propuesta Sí Totalmente Y se puede tirar Abierta A posibilidades Y se puede tirar Algún spoiler De lo que estés No sé Pregunto Que este Como No sé Hay algún Librito Que esté Más que Un próximo Que sale O O no sabes Todavía Cual O Hay varias Cosas Ah Ok Un problema Grande Es la La plata Lamentablemente Lo sabemos Sí Y otro Y otro problema Bueno sí Por ahí Es los tiempos De los autores Que por ahí Por ahí Tienen que hacer Otras cosas Y ¿Y por qué no podemos Vivir de esto? Como decís Claro También eso Que La mayoría Bueno Marti tiene Publicado Varias cosas Pero la mayoría De los otros autores Son autores Nuevos O sea que No tienen Publicaciones grandes En editoriales Y bueno Esa es La idea De esta editorial Entonces también Es como que Es la primera Experiencia Para eso Con edición Y corrección Y cosas así Entonces Bueno También es como Un proceso ¿No? Ajá Hay una obra En camino De De una Ilustradora Historiatista De Santiago Al Estero Qué bueno Muy interesante Bueno Todavía no hemos Descindido El nombre Pero Se trata De un almacén Este De barrio Ajá De todos La habitación Que tiene Una habitación De la casa Que tiene La puertita Y la ventanita Y por ahí Hay Vende De mapas De Argentina Hasta El producto De limpieza Y de todo Bueno De unicornio Tiene lo que necesitas Este Bueno Este es el que Viene Ahora Bien Después hay un Uno mío Que es Este Inspirado En una obra Que se llama Preso común De Perrone Que es un escritor Humano Que habla Bueno De un personaje Que está en la cárcel No quiero decir Mucho más Que se den Spoiler Spoiler no Por favor Bien O sea que Te vienen cosas Sí 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 Bien Y bueno Y también estoy Sí Hay varios Qué bueno La verdad Que se celebra Un montón Que se estén Haciendo cosas En otros lugares Porque a veces Cuesta tanto Descentralizar Ya sabemos Lo difícil Que es Descentralizar Así que se celebra No sé Es Es muy hermoso Que estén pasando Estas cosas También en Neuquén Pasa Pero cuesta muchísimo Y es mucho menos Que Tucumán Y yo te contaba La otra vez Así que la verdad Que está buenísimo Se celebra Este tipo de cosas A eso me refiero Hay que Hay que hacer el aguante Y ya saben Estar Quilmes Pueden comprarlo Ahí en la crack Y si no Ya saben Que está en todo el país Así que Y bueno Y todo lo que se viene Así que Hermoso Todo Así que Muy contenta Que te hayas pasado Por acá Hablar con nosotros Nosotras Acá en Historieta del Ataque Y bueno Y gracias Y esperemos Que nos volvamos a encontrar Que esta sea una primera charla Que haya más cosas Y sobre todo Que bueno Que vayas Que publiques más cosas Que se editen más cosas Y que podamos hablar de más Así que La verdad que Muy agradecida De que te hayas pasado por acá No, gracias a vos La verdad que Bueno, sí Está un montón Un montón de laburo Pero bueno Es muy gratificante Ver cuando Cuando por fin Salen las cosas Sí Ni hablar Coincido Coincido totalmente Me pasa igual Me pasa igual Desde otro lugar Como divulgadora Como obra periodista También Hace poquito me recibí Pero sí La verdad que Es otra cosa Así que bueno Bueno Felicidades Muchas gracias La verdad Nos vemos En la próxima Historieta del Ataque Así